Vamos a ver cómo es Patsquero después del 1 y 2 de noviembre, amigos. Pues para no ser fin de semana y ya haberse terminado la temporada de muertos, ha de haber habido muchísimas artesanías. No, pues ya se están llevando todo, ¿eh? No, pues ya esto es nada más lo que queda. ¡Mira un pan! Y pensar que todo eso antes era pura agua. Vomitan la basura, amigos. Es que viene tanta gente. Pues ya llegamos a Patsquero, amigos. Creo que allá enfrente es donde están haciendo el nuevo mercado. Porque cuando íbamos llegando a Patsquero vimos un espectacular que decía Nuevo mercado de Patsquero. Pero se veía muy real. Pensé, dije, ¿a poco tan bonito se ve? Pero no, más bien era un render. Y apenas se está construyendo ahí. Ahí se alcanza a ver. Vamos a ver qué hay para acá, amigos. Yo supongo que cuando esté el mercado van a quitar todos estos puestos de aquí, ¿no? Sí. Porque aquí estaba la placita. Sí, esta creo que se llama Gertrudis Bocanegra, esta plaza. Si no, pues por ahí lo voy a investigar y lo pongo aquí en el video. No, pues sí se andan rifando, ¿eh? Está grande la construcción. Va a quedar súper grande. ¡Uf! Y todavía se ve allá adentro. O sea, lejísimo. Va a ser como una plaza muy grande. Quién sabe cuánto tiempo se vayan a aventar en hacerlo. Pues qué hora es, son la 1.43. Y ya mucha gente anda en la comedera, ¿eh? Al ratito nosotros a ver qué comemos. Yo vengo en busca de unas gorditas que se ponen en la plaza grande o plaza de Don Vasco. A ver si las encontramos. Comida rica por todos lados, ¿eh? Hola, amigos. Buenas tardes. Pácil a la cabaña de tacos. Saluditos. ¿Qué venderán aquí? ¿Y la quiles? Ah, pero no sé. ¿Qué? 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 Ah, taquitos dorados. Me está llegando el olorcito de una escorunda. Nada más que primero vamos a la plaza y luego buscamos algo de comer. ¿Qué ando y feliz? ¿Qué es eso? Dice, ¿por qué hay comida ahí? Mira, aquí adornaron bonito la entrada. Pues para no ser fin de semana y ya haberse terminado la temporada de muertos, sigue habiendo bastante gente, ¿eh? Llevamos llegando aquí a la plaza de Don Vasco. Ah, todas esas carpas yo creo que pusieron como un tianguis artesanal o algo así. Bebidos artesanales con y sin mezcal. Hay que probar una al ratillo, ¿no? Sí, aquí ha de haber habido muchísimas artesanías. Todo esto. Y pues así es Patsquad, amigos, después del 1 y 2 de noviembre. Ahorita vamos a ir aquí a por una nievecita también, ¿no? Sí. Como que el viento se siente fresco, pero el sol sí está fuerte. ¡Eso también! Mi bebecita. Ahí las artesanías, las ollitas de barro para los frijoles, ¿no? Sí. Es para los frijoles. Por allá estaba la señora de las gorditas de otra vez. Ah, acá todavía está, mira. Ahí está, vamos a ver. Sí, 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 la acabo de ver. Vamos a ver, ¿qué tal? Ahí está, boludo. ¿Y si se acaban las gorditas? ¡Traigo hambre! Por acá todavía hay algunas artesanías. Parte de las artesanías que estaban vendiendo en esta temporada. Ah, ¿qué es esto? Ah, son como un arpa, ¿no? Creo que sí. Hubiera estado bien que le tocara poquito, ¿no? Para escuchar cómo suena. ¿Quién sabe qué instrumento será? No, pues ya se están llevando todo, ¿eh? Las guitarras artesanales. Que, por cierto, también después vamos a ir a Paracho a darle una vuelta por allá. Que es un pueblo característico por las guitarras. Mundialmente reconocidas por su sonido y el trabajo que se hace artesanalmente ahí. Pues mínimo, los tolditos sirven para la sombra, ¿eh? Para andar dando la vuelta por aquí. Aunque, pues sí, obvio, pierde belleza, pues, la plaza. ¿Quién sabe cuántos días esté esto? Es Andy, corre, corre. ¿Vas a ser maratonista, Andy? Ah, mira, sí decoraron bonitos las letras. Aunque no es pues pintura a mano, pero se ve chido. Pazcuaro. Vamos a ver, aquí la fuente, amigos. Oh, aquí hubo como un evento dentro de la fuente, mira. Ahí se ven como los templetes, ¿no? ¿Así se llama? El templete, mira, una lancha. Una canoa antigua. Oh, sí. Es real, pura madera. No, no, pues ya esto es nada más lo que queda. Mira un pan. Otro pan. Y huele a pan. Huele a pan. Y las flores, ¿no, hombre? ¿Qué aromas? Ese es el pan bueno, ¿eh? ¿Qué hacen en los pueblos? Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a las gorditas? Sí. Sí. Mira, las palomas, Andy. Allá, mira, allá. Y ya se fueron. Ahora sí, amigos, vamos a las gorditas. Y sí tengo hambre, porque desayunamos bien temprano para venirnos acá a Pazcuaro. Bueno, primero vamos a ir a comernos unas gorditas y luego una nievecilla. Ah, que se ve chido, ¿eh? Ya están quitando el altar. Se hubiera visto chido, yo creo, arreglado. Lo malo que no pudimos darles la vuelta por acá a Pazcuaro. Sí están las gorditas, amigos. Buenas tardes. ¿De qué le quedan, señora? Tengo de mole, de rojas con queso. Anda mala de la garganta, ¿verdad? Sí. Por el frío de cita. De frijoles y de chicharrón. ¿La de frijol pica? No. ¿Quieres una? Una de frijol. Yo también voy a querer otra de frijol. Sí. Yo voy a querer mole. ¿Una de frijol? Es la frijol pica. Sí. ¿Y una de mole? ¿Y qué dijo de la de queso? Otra de frijol. De rojas con queso. Una de... La de mole y otra de rajas con queso. O sea, que sean esas tres. Es una de rajas con queso, una de mole y una de frijol. Sí. Que sean cuatro. Sí. O sea, así las tres. Las tres esas más esta. Ajá. Ajá. Así. ¿Desde qué hora se pone? Desde las 10. 10. ¿Hasta que termine? ¿Y a qué hora más o menos termina? Pues, a veces temprano. Es que depende cómo está la venta. Bueno, las tres, cuatro, por ahí. Sí. Más o menos. ¿Cuánto sería? Serían cuatro. Cuatro. Cien pesos. ¿Y estos qué son, estas chiquitas? Esas son de papas. Ah. No, nos dijo que tenía de papas, señora. Ajá. Sí, tengo de papas chiquitas. Ah, ¿y esas cuánto cuestan? La orden, así, 25 de otras gorditas. Ah. ¿No quieres probarlas? Sí. ¿Nos llevamos unas? Mira, cóbreme unas también de papas. O sea, ya la has visto, bueno, la de frijoles, amigos. Hola, por favor. Está muy rica, ¿no? Está rica. Y llevamos de masa, ya las calentamos en la casa. Ahorita se van a acabar. Vámonos. Gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Candy, ¿te la estás pasando bien? No. ¿No te la estás pasando bien? Ahora estamos degustando la de papa, amigos. Uf, están riquísimas, ¿eh? Si llegan a venir a Pátz, Cuaron, tienen que probarlas. Au. ¿Cuál te gustó más, Andy? Mi papa. ¿La de papa? Sí. ¿Quieres pizza? Sí. Las gorditas, por si vienen a Pátz, están riquísimas, ¿eh? 100% recomendables. Digamos que allá está la fuente central. Ahí venden nieves. Allá están las nieves. Y las gorditas se encuentran en esta esquina. Yo estoy pensando todavía a ver si me compro una... Ah, es que están bien grandes, ¿verdad? Las... Las corundas. Es que también están bien ricas. Bueno, sí. Mientras vamos por una nievesita. Para bajar la comida. Para bajar las gorditas. Que, pues, es 100% recomendable también. Venir a Pátz, Cuaro, y comerse una nievecita. Una nieve artesanal. Que la más tradicional es la de pasta. Pero hay muchos otros sabores. Hay de elote, de tequila, de mezcal. De chongos. De chongos a muranos. También está bien buena. Allá hay una... Nevería Lupita. Y esta se llama Nevería... La Pacanda. Ah, los tamaños aquí están, amigos. ¿De qué tamaño? Una chica para una más chiquita. ¿Veinte? De fresa. Fresa de leche. No, ahí está como la fresa. ¿Como la fresa? Leche, chocolate, vainilla, galletas. Vainilla. De pasta y mamey. Pues ya se armó, amigos. Ya vengo bien feliz con mi... Con mi nieve. Yo la pedí de... Pasta y mamey. ¿Y tú? De chocolate, ¿verdad? Chocolate y vainilla. Chocolate y vainilla para la de Andy. Es que ve a los otros niños, ¿verdad? Siguiendolas. Y dice, pues yo también. Comentan, amigos. ¿Cuál es su sabor de nieve favorita? Ventanas por un pan, Andy. Mira la heladería. Hay que ir pasando en aquella calle. Porque vamos en busca de un cuerno gigante. Con hoja ti. Y sí, pues ahí están las máscaras de los Ambu. De Naruto. Con razón se me hacía conocido el nombre. Uf, hay que subir, amigos. Mira esa fachada de allá enfrente. Se ve súper chida, ¿verdad? Y bien antigua. Qué trabajo, amigos, ¿eh? Pues esto es uno de los rinconcitos clásicos de Pátzcuaro. Esos arcos. Que ahí se vienen a tomar la foto, pues, la gente que viene a Pátzcuaro. Las quinceañeras. Las recién casadas. De hecho, ahí se andan tomando la foto allá de aquel lado. Y, pues, allá está la plaza principal. La plaza grande. Entonces, está bien cerquita. Ahora nos dirigimos a visitar la Basílica. La Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro es uno de los templos más importantes y visitados de Michoacán. Construida en el siglo XVI, fue originalmente planeada por el primer obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga, quien tenía la intención de que fuera una catedral. Y aunque finalmente no se convirtió en catedral, sí se transformó en un santuario de gran devoción para los habitantes de esta región. La Basílica de Nuestra Señora de la Salud Aquí también adornaron. En la fuentecita al lado de la iglesia, nada más que por aquí no se puede pasar. No, pues yo creo que sí estaba bien arregladita esta fuentecita, ¿no? Con sus velas y toda la cosa. Pero, pues, obviamente ya no están. Ya nada más quedaron las flores de zempasúchil y... y el pan. Las que sí se están dando al buffet son las abejitas, ¿eh? Aquí con la calaverita de azúcar. Bueno, pues vámonos a lo que sigue. Vamos a buscar el pan porque no encontramos la panadería. ¿Me entienden? Su primer juguete de mi nena fue una de estas. Una de estas. Bueno, más bien una de estas más sencillita. Se nos antoja de todo, pero ahorita lo que sigue es el pan. Ahí por donde viene el señor del diablo. Panadería El Ocero. Sí, sí es ahí. A ver si tienen. Es que ahí una vez encontramos un cuerno... Bueno, un cuernito, pero gigante. ¿No es ahí? No es ahí. No, sí es aquí. ¿Ya la cambiaron? Ajá. Sí, en esta, mira, en esta. En esta de acá está cerrado, amigos. Ahí está abierto, pero más bien ahí es como bodega. Ni modo, amigos, está cerrado. Será para la próxima. Quería enseñárselos. Aquí en Pátzcuaro, pues prácticamente ya... Ya la gente está volviendo a la normalidad. Ya no hay tanta gente, ni tanto tráfico. Qué bonito se ve el adobe aquí, eh. Sí se lucieron. Con la desilusión de no haber encontrado el pan que buscábamos, nos dirigimos al Muelle General con el objetivo de tomar una lancha y trasladarnos a la isla de Janitzio. Aunque más tarde nos daríamos cuenta de que era muy mala idea por la hora, ya que era muy tarde y no íbamos a poder disfrutar del viaje. Porque ya saben, uno como quiera, pero las criaturas... Y pues tampoco íbamos a poder grabarlo de manera correcta para compartirlo con ustedes como lo teníamos planeado. Bueno, pues aquí vamos llegando al Muelle. A ver si no es muy tarde. Ahí está la taquilla, pero está cerrado. Ahí están las lanchonas, amigos. Y pensar que todo eso antes era pura agua. Todo eso. Así se llevó a poner. Lo bueno que ya subió un poquito al nivel del agua, ¿no? A ver, aguas, 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 aguas. ¿Ya ves? Ya se va. Baja de reversa. Unos charalitos, amor. Se supone que antes llegaba hasta aquí. No, pues sí ha bajado muchísimo. Pues este es el Muelle General, amigos. Cómo habrá estado de lleno el Día de Muertos. Aquí yo creo que no se podía ni caminar de tanta gente. Esos que se ven ahí, ¿serán pescados? O sea, ¿peces? Sí, son peces. Hay muchos, ¿eh? Yo como que pensaba que aquí en el lago Hanitzio no había peces, pero sí, sí hay. Y bastantes. Una pregunta, ¿estás haciendo las tortillas así, con la pura mano? Sí. ¿Sí? ¿Eso es como lo tradicional de aquí? Sí. A ver, no me chivé. Ahí se moja un poco la mano para que no se le pegue la masa. No se pegue la masa. No, bien rápido. Sí. ¿Y nunca ha intentado con una máquina o de plano no? Como que no es... Sí, pero es mejor así. ¿Sí? ¿Están más ricas así? Están más ricas, sí. Y llenan más, ¿no? Sí. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hace las tortillas con la pura mano y le quedan rígaditas, ¿eh? Bueno, pues vamos de regreso a casita, amigos. Pasamos el día 31 aquí al panteón de Surumútaro. Y realmente, pues no estaba adornado con tantas flores. Ah, pusieron reglamento este año. Muy bien, muy bien. Aunque la gente no hizo mucho caso de poner la basura en su lugar. Y vean la diferencia, amigos. A ver si por aquí les puedo poner una escena para que vean la comparación. Omiten la basura, amigos. Es que viene tanta gente que, pues, es imposible que toda la gente sea educada, ¿no? Y ponga la basura en su lugar. O que mínimo se la lleve y la tire en otro lado. Vean, amigos, la cantidad de flores y la cantidad de adornos. Obviamente en la noche, pues, se ve muy, muy bonito todo el panteón con muchas luces de veladora. ¿Cuántas veladoras creen que se hayan usado en esta temporada de muertos? Vean, por lo menos aquí hay como unas 30. A ver, pausa en el video y cuéntenlas. A ver si más o menos la atiné. Como ven, pues, hay muchas flores. Mucha flor de cempasúchil. Muchas veladoras. Y, pues, si vieron el día 31 que vinimos, pues, no, no había nada de esto. Yo creo que eran dos o tres tumbas las que estaban arregladas. Este panteón, pues, es uno de los que se ven más bonitos. De noche, sobre todo. Me sorprende un poco que ahorita el panteón lo veo muy chiquito. Y ese día, no sé si porque uno camina entre tanta gente y se camina muy despacio, yo pensé que el panteón era más grande. Pero no, está chiquito realmente. Y si ven las tumbas aquí, pues, no tienen mucha construcción. Casi todas son así, solamente la tumba de tierra y su cruz. Esta es una de las más grandes, yo creo, de las que tiene más construcción. Y esta, que es de cantera. Ah, miren, esta la adornaron muy bonito. En la noche se debió haber visto muy, muy bonito, eh. Porque hasta allá arriba tiene unas veladoras. Y, pues, tiene toda su estructura ahí para poner veladoras a todo alrededor. Sí se tomaron su tiempo, eh, para adornarle aquí a su difunto. Como ven, pues, la mayoría de tumbas son muy sencillas. A diferencia de... Del panteón de Guandacareo, por ejemplo, que fuimos a grabar hace unos días. Bueno, ayer, más bien. Y que, por cierto, también ya pueden ver el video ahí en el canal. Así que, dense la vuelta, amigos, ahí por el canal. Tenemos muchos, muchos videos. Y vamos a seguir subiendo más, así que suscríbanse. Bueno, amigos, pues, ahora sí, vámonos. En esta ocasión hemos llegado al final del video. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y compartirlo. Déjanos un comentario, suscríbete si aún no lo has hecho. Pero, sobre todo, activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuevos videos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como Morelianas. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!